Hola hola amantes de la comida, en esta ocasión el equipo de Punto y Come del sistema informativo El Punto les trae una recomendación en la ciudad de Barranquilla. Se trata de Búfalos La Estación, un restaurante ubicado en la carrera 43, número 87-172. El lugar tiene una vibra indie pop con una luz tenue, bastante acogedora y que te hace sentir muy cómodo. En su decoración puedes encontrar un estante de libros y una repisa de exquisitos videos. Así que ya sabes, este lugar es perfecto para tomarte tus fotos para Instagram. Su especialidad son las salitas, pero puedes encontrar todo tipo de platillos para disfrutar. Nosotros decidimos probar sus hamburguesas y sándwiches. Los precios de los platos fuertes oscilan entre los 20 mil y 30 mil pesos, claro dependiendo de si pides tu comida en combo o no. El combo trae las tan aclamadas papitas fritas, y puedes elegir entre tomar gaseosas o limonada natural para cuidarte con esa dieta que llevas campeón. Cuentan con un variado catálogo de entradas, desde choripanes y cacerolas de queso derretido, hasta pulled pork, que es como un perro caliente chiquito, pero con cerdo desmenuzado. El restaurante también cuenta con opciones vegetarianas para nuestros amigos que no comen carne, las cuales pueden pedir también. Estamos seguros de que estos te van a encantar. De bebidas, recomendamos probar la exquisita limonada de coco. Todos la probamos y quedamos fascinados. Pero también tienen cervezas de todas tus marcas preferidas. Este sitio es ideal para parchear con amigos mientras disfrutan de la comida, la música y el ambiente. Además, pueden hacer karaoke y llevar la noche al siguiente nivel. Así que ya sabes, no te puedes quedar sin probar este lugar. A los problemas, ponles punto y come.